Somos libres Donde el Espíritu de Dios está Hay libertad, puedo adorar Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz Libre estoy Perdonado soy, solo por tu amor No hay más condenación, Cristo me libertó Caen las murallas, caen las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre Dios me hizo libre Él venció la muerte por mí Libre soy Libre soy Donde el Espíritu de Dios está Hay libertad, puedo adorar Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz Libre soy Perdonado soy, solo por tu amor No hay más condenación, Cristo me libertó Caen las murallas, caen las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre soy Libre Dios me hizo libre Él venció la muerte por mí Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenación Dilo Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenación Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenación Caen las murallas Caen las cadenas come Dios destruyó Libre soy Dilo Libre Dios me hizo Libre Él venció la muerte por mí Libre soy Alguien puede gritar, vamos fuerte Se rompen cadenas, no soy esclavo más En Cristo soy libre, no hay más condenación Se rompen cadenas, no soy esclavo más En Cristo soy libre, no hay más condenación Aleluya